Estoy grabando mamá Acuérdense, no pueden decir Navidad Ni crisma, ni cruzar las patas La pierna, la pierna Perdón, las piernas Hi Ivana Hi Morcilla time Morcilla me Ahí pa que coman Ah, espérate, sí ¿Qué digo? Esa pere un poco Mira, él es el morcillero oficial Ahí está, ahí está, lo dio Lo dio Esto está bueno